Seda y satén, ¿son lo mismo? Cuando tengo alguna molestia estomacal, ¿es bueno o es malo tomar bicarbonato? Si en mi familia hay muchas personas con sobrepeso genéticamente, ¿eso me condena también a mí? Y quédate allí, no te me vayas, porque hoy voy a resolver esas dudas y otras más. Bienvenidas mis queridas diosas, así es, hoy tenemos un vídeo de dudas que ya hacía tiempo que no hacía un vídeo de estos. Antes de empezar, quiero invitaros a que me sigáis en mis otras redes sociales, si es que no lo hacéis ya, estoy en Instagram y en Facebook y me encontráis como Simple Diosas. ¿Y por qué os quiero invitar? Bueno, pues porque en esas redes he lanzado la petición de que aquellas de vosotras que os habéis hecho ya con el libro de Simplemente Diosas, me mandéis una foto, como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en la que se vea el libro y vuestro gato, vuestra mano, alguna cosa icónica del lugar en el que vivís, algo, para que me compartáis desde dónde estáis leyendo el libro de Simplemente Diosas. Pero claro, sois tantas las que me estáis mandando mensajes y me emocionáis tanto que quiero corresponderos de alguna manera. Y lo que he pensado es, la que tenga alguna duda, alguna consulta, me la puede escribir a la hora de mandarme la foto. La foto me la podéis mandar por mensaje privado, ya sea en Instagram o en Facebook. Y esa duda o consulta a la hora de publicar vuestra foto, voy a responderla. Siempre sin nombre de quien preguntó, porque a mí me gusta preservar la intimidad de cada persona, la privacidad de cada persona. Así que, si ya estáis en Instagram, si ya estáis en Facebook, atentas a las fotos que voy publicando, porque contienen dudas que probablemente tú también tengas. Y ya sabéis, si tenéis el libro, tenéis alguna duda del libro o de lo que sea, ponédmela y con mucho gusto os la voy a responder. En el vídeo de hoy voy a responder dudas que son un poquito más extensas. Y vamos a empezar por orden. Quiero empezar con una duda que me planteasteis en un vídeo que saqué hace ya... Me veis así porque estoy pensando si han pasado tres semanas, yo creo que ha pasado un poquito más de un mes de que publiqué el vídeo, en el que hablaba sobre lo que la seda, las proteínas de seda y otras características de la seda pueden hacer para ayudarnos a prolongar, a conservar la juventud, la belleza, la hidratación del cabello, la hidratación de la piel, a evitar que la funda de almohada se extraiga todo lo que nos hemos puesto carísimo de cremas o de sérums o lo que sea. Y en ese vídeo, que por cierto os lo voy a dejar linkeado aquí arriba, y ya sabéis, donde siempre abajo, cajita de información, primer comentario en sección de comentarios, bueno, pues en ese vídeo una de vosotras me preguntaba si es lo mismo la seda y el satén o satín. Y aquí vengo con las respuestas. En primer lugar, la diferencia es que la seda es un tejido natural, que era lo que yo más os destacaba en aquel vídeo porque me encantó la sensación con la camisa que llevaba puesta, la sensación y el dormir en un tejido natural, y el satén es un tejido que lo fabrican, que no existe por sí mismo como existe la seda. Ahora, que sea sintético o sea natural, va a depender del material con el que han hecho el satén. El satén puede ser de seda, satén de seda, con lo cual seguimos hablando de un tejido natural, puede estar hecho de nylon, con lo cual nos iríamos al terreno de los tejidos sintéticos, más incómodos siempre de llevar. Podríamos estar hablando de nylon, de rayón, siempre nos manejamos en los tejidos sintéticos, y podríamos estar hablando, por último, de algodón. Una característica de la seda y que te puede ayudar, no siempre, pero te puede ayudar a distinguirla frente al satén, es que la seda tiene brillo por las dos caras. El satén, tengo yo por ejemplo una blusa que me gusta mucho, esta blusa que la tengo ya de hace muchos años, pero que es de satén. Y si veis, nada que ver, brillante por el frente y opaco por el revés. Y obviamente, no es transpirable, la sensación es muy diferente, este seguramente será un satén sintético. Y es que el satén solo va a ser transpirable, solo va a ser un tejido que deje respirar bien tu piel si es un satén hecho de seda. Ahora, evidentemente, si la seda tiene todas las cosas buenas, os remito a aquel vídeo en el que hablaba de la seda para no repetirme aquí, pero si la seda tiene todas esas cosas buenas y si es un tejido más difícil de obtener, es lógico que sea más caro que el satén. Y bueno, antes de cerrar esta pregunta, quiero recordaros que tenéis todavía activo el cupón de descuento del que hablaba en el vídeo, en el que os hablaba de la seda y que os hablaba de LilySilk, de la empresa que me mandó a regalar las prendas, que me mandó toda la información que me abrió así como que las puertas. El mundo de la seda, del conocimiento de la seda. Bueno, pues me dieron un código de descuento para vosotras, os lo estoy poniendo aquí en pantalla y os lo pongo en todos los sitios de información, como siempre. Lo tenéis activo todavía y tenéis, porque alguna de vosotras me dijo, me apetecería muchísimo tener una funda de almohada para mejorar el estado de mi piel, de mi cabello, etcétera, 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 pero claro, son caras, la seda es cara. LilySilk tiene en su web unas fundas que son de seda por un lado y del otro lado algodón. La cuestión es que al ser solamente una cara de seda, allí baja bastante el precio. Voy a buscar el enlace para dejaroslo aquí debajo. En cuanto a los descuentos, mis diosas, tenéis dos tipos. El diosas 12, que es un 12% de descuento, sin una cantidad determinada de compra y ese no tiene una fecha de caducidad, al menos no cercana. Y luego tenéis un 20% de descuento con el código DIOSAS20, que ese es para compras de más de 200 euros o de 200 dólares, dependiendo desde dónde compréis, y ese sí que caduca el 30 de junio de este año 2022. Vamos con una duda que me habéis enviado por mensaje privado en Instagram. Dice así. Es verdad que el tomate tiene mucho azúcar, a mí me encanta y lo ceno muchas veces con queso fresco o con jamón desgrasado, pero claro, si quité el azúcar y lo estropeo de otra manera, es una preocupación muy comprensible. Si por un lado has hecho ya el esfuerzo de quitar el azúcar y piensas que por otro lado estás estropeando ese esfuerzo de no estar comiendo cosas dulces, claro, te preocupa. ¿Qué ocurre con el tomate? Si tenéis ya el libro... Os lo voy a enseñar. Si tenéis ya el libro de Simplemente Diosas, en este libro hablo ampliamente sobre el criterio que utilizo para los alimentos que sí incluyo como recomendados y los que no incluyo. Uno de los reyes de mis criterios es el índice glucémico de los alimentos. Aquí explico bien qué es. Pero lo que os quiero decir es que los tomates tienen una media de índice glucémico de 38. Digo una media porque dependerá de la variedad de tomate. Unos tomates tienen un índice glucémico un poquito más alto, otros lo tienen un poquito más bajo. Un índice glucémico de 38 no está nada mal. No considero en una dieta cetogénica que no es la que yo llevo. Mi alimentación no es cetogénica. Bueno, una dieta cetogénica puede ser que el tomate no lo considere. No lo sé. Pero dentro del tipo de alimentación que recomiendo puedes comer tomate, puedes tomarlo en la cena, en el desayuno, puedes tomarlo cocinado, crudo, como te guste. Tiene pequeñas variantes que explico en el libro y que no me quiero enrollar hoy porque si no, no me da tiempo a dar más, a ver más dudas. Pero sin problema, no es un alimento que sea especialmente rico en azúcares naturales y por lo tanto no estás estropeando tus esfuerzos. La siguiente duda viene a raíz del vídeo del miércoles pasado que tiene conexión con el vídeo de hace tres semanas y que es cuando os hablaba de una de las formas en las que se puede organizar la comida cuando haces un plato único para que no te vuelvas loca pensando cuántos carbohidratos pongo, cuántas grasas, cuántas proteínas. Os voy a dejar también linkeados esos vídeos. Aquí el que tiene los ejemplos de platos. Y me dice esta diosa bonita en un comentario que me dejó dentro de ese vídeo. Muchas gracias, Marta. Me encantaron las ideas de platos. Al respecto tengo una pregunta. ¿Las lentejas, los garbanzos y las judías deben combinarse con arroz o con maíz? Es que me parece que he escuchado que solamente así la proteína es completa. Bueno, os cuento de eso. Se trata de los aminoácidos que contienen una cosa y otra. Una vez más, y parece que os estoy vendiendo el libro, pero no. Es que, claro, por escrito me da tiempo de explicar mejor las cosas. Aquí digo que son los aminoácidos que necesitamos para que una proteína sea completa y que podamos aprovecharla. Cuando hablamos de proteínas vegetales, es verdad que una recomendación es juntar. Legumbre con cereal. No tiene que ser específicamente lentejas, garbanzos o judías con específicamente arroz o maíz. Sabéis que el arroz no lo recomiendo. El maíz lo dejo para de vez en cuando. Lo que sí que os ayuda a que la proteína sea de mejor calidad, que sea más completa, es juntar algo del grupo de las legumbres con algo del grupo de los cereales. De alguno de los cereales que recomiendo. Puede ser quinoa, puede ser mijo, puede ser amaranto. Y dentro del grupo de las legumbres puede ser la que queráis. Ahora bien, hay una particularidad. Hasta hace algunos años se pensaba que era absolutamente necesario, se recomendaba mucho, sobre todo a los veganos. Yo leí esa recomendación cuando era vegana, que fuera la legumbre y el cereal en el mismo plato. Porque se creía que si no era así, tu cuerpo no podía obtener todos los beneficios de una proteína completa. Ahora se sabe que basta con que consumas tanto el cereal como la legumbre a lo largo de un mismo día. Si coméis proteínas animales, si coméis proteínas de distintos tipos, la verdad es que no os tiene que preocupar esto. Esta recomendación es especialmente importante para quien lleve una alimentación 100% vegetal, una alimentación vegana. Ahora, digamos que tú desayunas avena, ahí tienes un cereal. Y luego al mediodía comes algo a lo que le pones lentejas, ahí tienes tu legumbre, con lo cual ya van juntos. Si en tu plato de avena tú lo acompañas con leche, con bebida vegetal de soja, que la soja es una legumbre, ahí ya tienes tu proteína completa. Es decir, que hay que aprender a saber más o menos a qué grupo pertenece cada alimento, cuáles son legumbres, cuáles están dentro de los cereales, y pensar que si me he tomado un cereal, si por ejemplo uno de los platos estos que os recomiendo, que sea plato único, digamos que como carbohidrato tiene solamente algún tipo de legumbre. Judías pintas, vamos a decir. Y lo acompañáis con un trocito de pan que esté hecho, por ejemplo, de quinoa. Ahí estáis juntando ya el cereal con la legumbre, y por tanto estáis teniendo la proteína completa. Y aquí vamos con otra pregunta que también me llegó por Instagram, y que se refiere a la salvia. La salvia os la recomiendo muchísimas veces para los calores propios de la época perimenopáusica, estos calores sofocos bochornos que en cada lugar se llaman diferente, pero quienes los estén padeciendo o los hayan padecido, por desgracia, saben perfectamente a qué me refiero. La salvia, tanto si la tomas en gotas como si la tomas en pastillas, os voy a dejar enlaces de donde la compro yo, pero no tiene que ser la marca o lo que yo recomiendo, puede ser cualquiera de la tienda del herbolario al que vosotras soláis ir, y que os recomiende el empleado o empleada que ya tengáis de confianza en el herbolario. Pastillas en gotas, muy efectiva, con constancia y con paciencia, porque no es magia, para reducir los calores. Si no la encontráis ni en pastillas ni en líquido, podéis tomarla como infusión. Si encontráis solamente las hojitas, bueno, pues preparáis una infusión, una jarra grande de un litro y os la vais bebiendo a lo largo del día. Pero la consulta que me hacía esta diosa bonita respecto a la salvia dice así. Buenas tardes, por favor, ¿me puedes decir si la salvia se puede tomar cuando se tiene hipotiroidismo? Ya que estoy pasando por la menopausia. Muchas gracias. Sí, la salvia no tiene ninguna interacción con la glándula tiroides, con lo cual no te afecta ni si tienes hipotiroidismo ni si tienes hipertiroidismo. No hay ninguna contraindicación. Genética, hay genética, genética. Aquí va la pregunta con la que abríamos el vídeo de hoy. ¿Es cierto que cuenta mucho la genética a la hora de querer perder grasa? Es decir, mi mamá ahora es gordita a sus 65 años, pero genéticamente era delgada de joven. Eso me afecta a mí. La herencia genética, la influencia de los genes en nosotros es indiscutible. Se ha estudiado mucho sobre ello, se ha escrito muchísimo sobre ello y a estas alturas todos sabemos que lo que esté genéticamente marcado en nosotros va a predisponer. Y allí es donde quiero que pongáis todo el énfasis de vuestro pensamiento. Predisponer, no condenar. Nos va a dar una tendencia hacia un camino determinado. Y aquí os hablo no solamente de sobrepeso, sino de cualquier enfermedad genética. No estamos condenados, estamos predispuestos. Tengo aquí, dentro de los libros que usé para la carrera de nutrición, uno que habla únicamente de genética y de qué ocurre con las enfermedades que son de origen genético. Bueno, tú tienes la información genética como un código dentro de ti. Pero esos genes son como si fueran el interruptor de esta lámpara. La enciendo, la apago, la enciendo. Si está encendido un gen activado, entonces sí que se va a activar dentro de mí el sobrepeso o cualquier enfermedad de tipo genético. Si está apagado ese gen, entonces, aunque exista dentro de mí, va a ser como esta lámpara que ahora mismo no da ninguna luz. ¿De qué depende que se encienda o no se encienda un gen? De tu estilo de vida. Y es un porcentaje altísimo. En unas cosas hablamos de un 75%, en otras cosas hablamos de un 85%. Es decir, que nadie está condenada a nada genéticamente porque tenemos muchas más probabilidades, un porcentaje mucho más alto de manejar ese gen que tenemos, de hacer que no se encienda, de dejar que se encienda. ¿Qué tienes que hacer para que no tengas tú esa tendencia a ganar peso? Pues llevar un estilo de vida correcto. Un estilo de vida que es del que siempre hablamos en este canal. Ya sabes, cuidar tu estrés, hacer ejercicio de forma regular, comer lo que hay que comer, etc. Ahora, en concreto con el sobrepeso. He observado muchas familias en las que dicen no, es que así somos, es que en mi familia todos somos gorditos. Y habría que preguntarse, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿cuánto de ese todos somos gorditos se debe a la genética pura y dura, hablando únicamente y en exclusiva de la genética, y cuánto se debe a lo que hemos heredado de costumbres de estilo de vida? ¿Qué comemos? Porque se come en toda mi familia. Todo frito, todo precocinado. Compramos cosas, platos ya terminados que son solamente para meter al microondas. En mi familia estamos acostumbrados a pasar todo el fin de semana sentados frente a la tele y a no movernos. Lo que he heredado en ese caso son las costumbres que están haciendo que tenga un sobrepeso, no tanto el gen. Y podría estar hablando durante horas de esto, podría haceros un vídeo entero. Ya sabéis, me podéis pedir los vídeos que queráis, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿es recomendable tomar bicarbonato para los malestares del estómago? Para malestares supongo que te refieres concretamente a acidez estomacal. Tenemos un pH diferente en distintas zonas de nuestro organismo. Es decir, hay partes del organismo que son más ácidas y que tienen que ser así y partes que son más alcalinas y que tienen que ser así. El estómago, no sé si os lo habéis preguntado en algún momento, pero es bastante ácido el pH del estómago y tiene que ser así. Tiene que ser ácido. Por una cuestión muy lógica, pensad que todo lo que comemos entra en trocitos, masticado, pero luego tiene que convertirse en líquido, tiene que deshacerse y comemos cosas muy variadas. Entonces hace falta ácido, sustancias ácidas dentro del estómago que rompan, que conviertan en líquido todo lo que estamos ingiriendo. Por ello es la lógica de que el estómago tenga que ser ácido. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos acidez y que sentimos que se sube lo ácido por aquí y tal y tomamos un poco de bicarbonato, el bicarbonato es alcalino. Entonces sí, mata, por así decir, ese ácido, lo baja y casi de inmediato nos sentimos bien, dejamos de tener el ardor que provoca la subida del ácido del estómago. Si es una cuestión puntual, un día que por lo que sea has tenido acidez, es un remedio natural, muy fácil, muy accesible para todo el mundo y está bien. Ahora, de manera habitual, no te lo recomiendo, porque si tú de manera recurrente, habitual, tienes acidez estomacal, sobre todo si te duele el estómago, lo más probable es que el pH de tu estómago no esté tan ácido como debería estar, que esté más bien tirando al alcalino. Con lo cual, cuanto más le das bicarbonato, más lo llevas hacia lo alcalino, que no es lo que queremos, y deberías hacer otra cosa para que esté en el punto ácido que tiene que estar. Remedio natural muy fácil, beber agua, incluso cuando tienes acidez o cuando te repite mucho la comida, te has sentado mal, un poquito así de agua, media taza de agua, si está calientita mejor, no hirviendo, pero si está calientita mejor, y le pones un chorrito de limón y te lo vas bebiendo poco a poquito. Con el limón, lo que vamos a hacer es ayudar a que el estómago recupere ese pH ácido que debería tener. Si tus problemas son recurrentes, bébete el limón todos los días, en ayunas, es buena idea, ayuda bastante, cuidado con el esmalte de los dientes, porque el limón puede dañar el esmalte, entonces, bueno, pues bebe con una pajita para que no haya mucho contacto con los dientes, entonces podrías beber este agua con limón todas las mañanas en ayunas o antes de comer, si no es un problema recurrente en el momento concreto en el que tengas acidez, te bebes tu agua con limón, y si no tienes limón en casa, agua templada, agua calientita, sola y también ayuda bastante. Espero haber resuelto todas vuestras dudas, el día de hoy, ya sabéis, mis llosas bonitas, quereos mucho, cuidaos mucho, mandadme fotitos del libro a las que la tengáis y dudas si tenéis. Os quiero muchísimo, mis diosas, besitos. Nos vemos en el próximo vídeo.